Son consideradas microempresas las que facturan hasta 300 mil dólares al año y tienen hasta nueve trabajadores en relación de dependencia. Desde enero, este grupo pagó 2% de impuesto a la renta por sus ingresos netos, sin considerar los gastos. La medida ha generado el rechazo del sector productivo a escala nacional. En eso no estamos en desacuerdo, hay que pagar sobre lo que se gana, pero no sobre lo que se factura. Es una violación total. El Comité Empresarial Ecuatoriano, conjuntamente con la Federación de Cámaras Nacionales de Turismo, envió una carta al gobierno señalando Urgimos a la función ejecutiva a encontrar una pronta solución coyuntural a la exigencia de pago a las microempresas de 2% de sus ingresos brutos como impuesto a la renta. Además, hacen un pedido a las autoridades que consiste en diferir la aplicación de este régimen hasta 2022 a fin de permitir que el presente año que inicia debe ser de reactivación económica. Va a volver la viveza criolla. ¿Cuánto me cobras con factura o sin factura? Recuerda usted que hace poco tiempo se seguía haciendo lo mismo. Entonces, la gente para no subir ese 2%, pues le va a decir, señor, ¿sabe qué? Te cobro 100, ya no siento 2, pero no te doy factura. Napoleón Santamaría es analista tributario y afirma que esta normativa fue aprobada con un error. ¿Cuál es el error? Que la ley debió prever que paguen el 2% siempre y cuando la compañía tenga utilidades y exonerarles del pago a aquellos contribuyentes que efectivamente han perdido. Sin embargo, afirma que hay un aspecto positivo que tiene que ver con la formalización en materia tributaria. Ya sea el 1%, ya sea el 2% o ya sea el 5% el problema hubiera sido el mismo. Claro, entonces ahí también entendamos que estamos regularizando a muchos contribuyentes y esto en el fondo le hace bien al país. El pago de 2% a la renta sobre los ingresos aplica para personas jurídicas, no para personas naturales que presten servicios profesionales. Gracias.